Micey va a la biblioteca Lucy Collins, Libros del Rincón A Micey le gusta ir a la biblioteca Que bonito es mirar un libro en un lugar agradable y tranquilo Ese día a Micey le apetecía un libro de peces Encontró un libro troqueleado de pájaros Pero no uno de peces Encontró un libro verde y brillante de tortugas Y un gran libro a rayas sobre tigres Pero no uno de peces ¿Qué importa? Hay muchas otras cosas que hacer en una biblioteca Navegar en internet Escuchar música Fotocopiar tu dibujo preferido Mirar los peces en la pecera ¿Una pecera? Eso es Micey miró junto a la pecera Y justo ahí Encontró un libro de peces Y cómo brillaba Micey Se sentó a leer en un rincón tranquilo Pero entonces Llegaron Flor y Tula Y empezaron a reírse De las muecas que hacía Tula Y entonces Llegó Pepo Y empezó a gritar Es la hora del cuento Porque avestruz Porque avestruz Iba a contar un cuento En el rincón del cuento Era casualmente El tranquilo rincón de Micey Un día Una anciana Una mosca se tragó Rodrigo se echó a reír Para cazar a la mosca Un gato se comió Y para cazar al gato Un perro engulló Guau guau Ja 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 Miau Y seguían riéndose Mientras tomaban Sus libros prestados Y mientras salían a jugar En el parque Flor y Rodrigo jugaron A la anciana y al perro Tula maulló Como un gato Y Pepo relinchó Como un caballo ¿Y Micey? Micey Leía su libro de peces En un lugar Agradable Y tranquilo ¡Gracias!